Faltan menos de 13 días para que arranque el Carnaval Coatzacoalcos 2010, que se realizará del 24 al 2 de marzo. Durante esta festividad se espera una derrama económica de 50 millones de pesos con la visita de más de 600 mil personas de la región sur del estado y otras entidades. En el Carnaval se realizarán tres paseos de carros alegóricos y comparsas, además de que se ofrecerán siete conciertos gratuitos con cantantes de talla internacional, mientras que otros 15 artistas participarán en el desfile de las estrellas. El sector hotelero y restaurantero ya cuenta con diversos paquetes promocionales que ofrecerán a los visitantes.